En Buenos Días, hoy diecinueve de marzo del dos mil veintidós, desde la Sala Andrés Abelino Cáceres, de Palacio de Gobierno, el presidente de la República tomará juramento al nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Inocente Chero Medina, ingresa en reemplazo de Ángel Ildefonso Unarro. Chero Medina tiene estudios superiores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, es maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales, catedrático postgrado. En noviembre del año pasado fue designado como director general de la Defensoría de la Policía Nacional y además cuenta con treinta y cinco publicaciones académicas. Vamos a escuchar parte de la ceremonia. Al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Ángel Fernando Ildefonso Unarro, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema número 115-2022-PCM, mediante la cual se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. A cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Vázquez, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Medina. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, señor Félix Inocente Chero Medina. Señor Félix Inocente Chero Medina, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que vos confío? Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juró. Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.